los beneficios de la vacunación tienen la parte directa que busca reducir la probabilidad de la enfermedad pero como ya mencionábamos antes tiene un efecto indirecto que también se permite proteger a otros la suma de estos dos efectos permiten que se genere a nivel de toda la población no solamente la prevención de enfermedades, el uso de recursos sino también mejoras en la salud física y mental y la reducción de gastos médicos también y generando mejorías en los tiempos productivos de hecho hay algunos trabajos que documentan que obviamente al aumentar la expectativa de vida también aumenta la producción y esto en algunos indicadores macroeconómicos como son el producto interno bruto se ve también un impacto gracias a los programas de vacunación gracias a los que nos vemos en el próximo video